¿Sabías que en Francia se ha inaugurado la primera terminal europea de pasajeros en un vertipuerto? En noviembre de 2022 se inauguró en Pontoise, Francia, la primera terminal de pasajeros en un vertipuerto de Europa. Este proyecto, lanzado por el grupo ADP y Skyports con el apoyo de RATP de la región Ile de France y de la Dirección General de la Aviación Civil Francesa, inauguró una zona de 115 metros cuadrados, que asegura un espacio confortable para el pasajero y una estructura con un alto rendimiento. Además, su estructura modular permite que sea más fácil de construir, proporciona flexibilidad y además es sostenible. Por último, su diseño impulsa la economía local al utilizar materiales de la zona. Por supuesto, además de la zona terminal, el vertipuerto incluye una zona destinada a aterrizaje y despeje de drones, un hangar de no mantenimiento y áreas de control. Para finalizar la inauguración, se hizo una prueba de un drone de la compañía alemana Volocopter, especializada en los EVTOL y que comenzó su historia en 2011 con un famoso prototipo de drone. Esta prueba se hizo en cohabitación con otra aeronave, integrando el EVTOL en el espacio aéreo convencional. Si te ha gustado, puedes visitar nuestra página web o seguirnos en redes sociales en Drones Nowadays.